La familia de agnóstico y servicio llegó hasta el Club Miramar para ser parte de la celebración de estos 25 años de servicio de calidad brindados a la comunidad barranqueña. Han sido 25 años de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación y mucho amor por la profesión y por lo que uno quiere. Un compartir que quise ofrecerles a quienes me han ayudado a llegar a lo que hoy somos, a constituirnos en esta gran empresa. Tenemos unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho parte, que han aportado un granito de arena en todo este proceso, en todo este camino. La empresa barranqueña de agnóstico y servicios ha logrado consolidar a lo largo de los últimos años un reconocimiento en la zona y región del Magdalena medido por su gran portafolio de servicios. 25 años de haber consolidado todo un trabajo social, un trabajo por la comunidad, hay que celebrarlo y estamos todos los barranqueños muy contentos de ver cómo diagnósticos y servicios ha cumplido esta meta y le sigue dando a los barranqueños beneficios en salud, beneficios en todas las áreas que están requiriendo con sus servicios. Yo me siento muy contento de poder asistir a esta ceremonia para exaltar el trabajo, el tesón de una mujer aguerrida como Doralba. Me parece que es un ejemplo de mujer barranqueña, emprendedora, que ha sacado adelante una empresa de salud en medio de todas las dificultades que caracterizan al sector. Con esta actividad, diagnóstico y servicios sigue ratificando que es la empresa número uno en la ciudad en la prestación de servicios de laboratorios en diferentes áreas de la salud, situación que genera bienestar en cada uno de sus usuarios. El mensaje a Barranca Bermeja, a toda la comunidad, a todos los empresarios es que apoyemos las empresas de Barranca Bermeja, por favor, apoyémoslas. Somos las empresas que le hemos invertido tiempo, amor y el poco dinero o patrimonio que tengamos a esta región. Nosotros somos los que reinvertimos en nuestra región.